Música Vi en este concurso una oportunidad única de ponerme a prueba. Nos presentamos a ViewStory porque era una gran oportunidad para dar a conocer el patrimonio que tiene nuestra escuela como fábrica de armamento durante la guerra civil. Me lo propuso mi profesor de historia y me pareció una nueva forma, una nueva experiencia para aprender y no solo plantándote delante de un libro y estudiártelo sino experimentando. Para mí la experiencia ha sido muy enriquecedora porque me ha dado un motivo para investigar y también me ha permitido aportar mi granito de arena para que no se olviden ciertas cosas y a ciertas personas que no deberían ser olvidadas. ViewStory es una red de entidades civiles independientes europeas que organiza concursos de historia para jóvenes. Estos concursos están planteados desde el ámbito local bajo el lema Aprender Investigando. Nuestro concurso convoca estudiantes y profesores de centros escolares públicos y privados de España, Portugal e Iberoamérica. ViewStory es una herramienta de trabajo que hace que los alumnos puedan conocer mejor lo que es la historia. Es otra forma de investigar, otra forma de aprender. Yo lo que siempre he pretendido en las clases es que les guste la historia y con este tipo de trabajos, al final como ellos, aunque tú les diriges, ellos también toman decisiones, consigues que se emocionen. Entonces, yo lo que pretendo es que a través del conocimiento ellos sean capaces de coger un sentido crítico que les permita ser libres. Me ha servido para romper estructuras, romper las cadenas que puede haber en una clase normal y para transmitir, en este caso a mi alumna, la pasión no solo por la historia sino por la investigación. Y también valoro mucho que este concurso me ha permitido aprender mucho también de mi alumna. La Real Maestranza de Caballería de Ronda se involucra en ViewStory porque la gestión del patrimonio histórico artístico es uno de los objetivos principales de la institución. Este trabajo sobre el patrimonio histórico se realiza con unos criterios profesionales y científicos, desde su archivo histórico y la biblioteca, y se apoya para su difusión desde el concurso de Historia para Jóvenes, ya que tiene una clara vocación pedagógica. Yo creo que lo más importante que nos ofrece es la posibilidad de hacer aquello que nos gustaría hacer durante el curso y que no podemos. Profundizar en un tema, buscar respuestas a preguntas, utilizar fuentes de información diferentes, integrarlo todo en una explicación coherente. En su documento fundacional, la denominada Justory Carter, se expone claramente que Justory pretende conseguir una perspectiva europea en los jóvenes basándose en la investigación y la independencia de criterio. Se busca crear una ciudadanía consciente con perspectiva multicultural que les prepare para vivir en un mundo global e interrelacionado. A mí Justory me ha aportado prácticamente todo lo que hoy soy, me ha cambiado la perspectiva totalmente. Una experiencia de cara a la vida profesional y laboral, desde luego muy gratificante y muy buena porque te abre muchas puertas. Es otra manera de aprender, como dice el lema, es una manera de aprender más divertida, menos de memorizar y más de asimilar y de saber qué ocurrió. Animaría a todo el mundo a participar aquí. Es una tarea muy complicada, pero creo que la Real Maestranza de Ronda da una oportunidad que no se debería desaprovechar.